Hola, Cora. ¿Buscando pescadito? Sí. Aquí viene Iwab. A la Huilla. Y Pluto. Y Dalia haciéndonos largo. Porque le gusta el agua a esta perra. Muy bien, Dalia. Muy bien. Muy bien, Iwab. Iwab, no nade en círculo, nade un poco más adentro, hombre. Y Wocky Polly. Poli, a la agüita, venga. Muy bien. La Cora pescadilla. Muy bien. 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 Y ahora es un montón de agua. Gracias. ¿Qué habrán visto? ¿Qué veis? ¿Eh? ¿Qué hay, Cora? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Cora? ¿Eh? ¿Hay un bicho ahí? ¡Madre mía! ¡Qué bicho más grande! ¡Hala! A cazarlo. Estilo apisonadora. ¿Qué te pasa, Tau? ¡Ay, pobrecilla! ¡Iwak! ¡Iwak! ¡Ven aquí! ¡Iwak! ¡Ven! ¡Ven que te quite eso! ¡Anda! ¡Iwak! ¡Ven aquí, gorda! ¡Vaya obediencia! ¡Iwak! ¡Vamos, chica! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Iwak, gorda! ¡Ven aquí, gorda! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Muy bien, guapa! ¡Vamos, gordo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hay, Dalia? Bella Leo, corriendo. Vamos a encontrar a Iwok. ¡Venga, al aguapato, Iwok! ¡Al aguapato! ¡Vamos! ¡Venga, buenita! ¡Venga, al agüita! ¡Venga! ¡Uy, que no se atreve! Me tiro yo, ¿eh? ¡Menudo calor! No me lo puedo creer, Iwok. ¡Muy bien, Dalia! Mira, ahora está así, se mete. ¡Cobarde! Que si no se mete tu mamá, no te metes tú. ¡Cobardica! Y no se le moja ni el lomo. ¡Increíble! Poli, tú con lo negra que eres, tú con lo negra que eres, y ahí arzopelado sin mojarte. ¡Eres increíble! He descubierto una cora. No una cosa, sino una cora en el agua. Ahí sale. De esta no queda mucha, ¿eh? Iwok la mira. No se come, Iwok, es cora. Es una corita. Mira, aquí viene. ¡Hola, corita! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, hola, hola! Llegamos a este arbustito, que Jordi me encanta. Porque debe haber bichitos. ¿Qué sí, cora? ¿Cora se lo ha pasado? ¡Qué extraño! Y al agua, patos. Aquí, unos cuantos perrillos nadando. Ahí, Iwok. Su mamá. Su mamá es como un pato. Hola, Iwok. Hola, bebé. Hola, bebé. Muy bien. Mira, la poli en el agüita. Muy bien, poli. Muy bien. ¿El Plutito? Muy bien, Plutito. Muy bien, pescadito. ¿Dónde vas? Muy bien, plán. dañante Sigue la búsqueda del tesoro Sigue la búsqueda 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 Sigue la búsqueda